La Comunidad de la Comunidad ¡Socorro Centro! ¡Quédale! ¡Socorro Centro! ¡Socorro Centro! ¡Socorro Centro! ¡Socorro Centro! Socorro, centro, para el grande, la boquilla Venga mi tía, suba, suba que hay puerto, suba, suba que hay puerto mi tía, venga Suba, 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 venga mi tío, ¿qué es? Évale, mía, te fue lo que se hizo Todo bien, mi hermano, todo bien Mami, mami, ¿qué pasó? Tu hermana acaba de convulsionar, se le acabaron los medicamentos, estoy preocupada, ¿qué hacemos? Papi, esto no alcanza Madre, empeña esto, madre Madre, empeña esto, madre Lascheido de Navidad De la época Diz